Como otro palo más de la jangada, a la deriva pasa el jangadero, porque no sabe que el aserradero se devora su sombra arrodillada. Con el impulso de la correntada, río abajo se va dejando el cuero en el vermejo, viborón naviero del agua, por la luna alucinada. Arriero de la sombra de la vida, por el camino que anda caminando, lleva la carne de la primavera, trafica con la selva sometida, que como él va en silencio navegando al destino final de la madera.